y ya he vuelto, así de rápido bueno chicas, empezamos con lo que ya os había dicho en el video anterior el haul de ropa, de las cositas que me he comprado pues yo creo que es lo que va de mes porque creo que hace tiempo que no hago ningún haul de estos de ropa bueno, lo primero os puedo enseñar la que llevo puesta a ver, no sé si ahí se ve bien esta de aquí, es de espalda de nadadora y lleva ahí un conejito con unos brillantitos aquí el lacito que lleva en la cabeza también tiene unos brillantitos esta es de Stradivarius y cuesta 5,95 junto con esta, me compré esta que se la compramos también igual a una compi de trabajo que es del mismo estilito, esta es de manga corta lleva este gatito ahí pone debajo Mademoiselle como se le pronuncia vale, este es el gatito y si veis las gafitas del gato pues llevan lo mismo, los brillantes vale y esta me costó también 5,95 la manguita es así, de este estilo que viene dobladita y son súper cómodas chicas para diario genial 5,95 también en Stradivarius en Zara hay varias cositas una nadadora normal y corriente vale a 3,95 me encantan las nadadoras de Zara porque son súper elásticas y las dabas a mi me siguen quedando igual vale una en gris sencillita que más de Zara me compré esta que es así con estos volantitos en las mangas así y en la parte de atrás pues lleva toda esta parte así de encaje vale y así esta es un rosa palo me costó 9,95 y me la compré también igual porque me gustó mucho como queda me la compré en negra vale lo mismo igual los volantitos en las mangas ahí veis y la parte de atrás igual y lo mismo 9,95 otra más de Zara que me compré fue esta esta me la compré en la parte de Zara Bafit vale y es así animalesca ya sabéis que se usan mucho ahora estos estampados este es el estampado vale y me costó también lo mismo 9,95 es en un tono verde militar así con las manchitas en negra de Zara y otra que me compré en Zara que esta no la he usado es esta de aquí en azul marino con esta chica ahí y lo que me encantó es que tiene un lazo aquí en la cabeza entonces esta chica es de estas que se ponen así ya sabéis que me gusta mucho vale fui el otro día a buscarla porque se la había visto una chica en el trabajo y me dijo que se la había comprado en Zara y me quedé con la última que quedaba vale aquí veis el precio a ver si veis son 12,95 vale y es así bueno después ya de ropa me compré una también larguita 100p con gris en Verska pero no me no sé donde la tengo chica no la puedo enseñar ahora mismo vale y después en Verska gracias a a un vídeo que colgó Jenny Makeup Forever vale que desde aquí le mando un besazo porque me ayudó mucho le hice varias preguntas sobre esto y ella encantada me contestó me compré estos pantalones vale los pantalones cagones de Jenny los vamos a llamar así vale vienen con sus botoncitos ya veis que donde tiene el tiro ahí abajo quedan chicas me encanta como quedan me costaron 19,95 los hay en dos colores vale tiene este detalle aquí a la altura de la rodilla y nada entubaditos yo los tengo los tiro para adentro porque me quedan bastante grandes y bueno yo Jenny en su canal dijo que que bueno que se compraran uno o dos tallas más para que quedaran granditos pero que vamos que yo estoy con ella que tampoco me gusta que se me estén cayendo los pantalones vale que quedan un poquito sueltos entonces yo os digo que yo llevo la 38 normalmente y me compré la 38 y así todo se me caen porque son bastante grandes entonces yo creo que con que os compréis vuestra talla va muy bien vale y esto eso en Vesca hay en dos tonos 19,95 me costaron y después de calzado me compré ya sabéis que a mi me encantan los tacones pero yo para diario uso bailarinas porque me parecen mucho más cómodos y yo me paso muchas horas de pie en el trabajo y no estoy como para estar usando encima tacones todo el día me compré estas bailarinas son de Vesca estaban en oferta vale salían 24,95 creo que salían antes y yo me las compré por 17,95 tienen todas las pastelitas estas alrededor veis todo alrededor del zapato y son así como me he comprado tantas cositas así grises chicas no tenía ninguna gris digo pues no les he dado un montón de uso eso sí yo me compré un 37 chicas si alguna de ustedes os lo vais a comprar os recomiendo que lo compréis que os quede ajustado aunque igual no os llegue a molestar un poco vale porque se den una barbaridad se den muchísimo yo he pensado en comprarme a las en negro y tengo ese vestido que si me las llevo a comprar me las voy a comprar un 36 porque esta les voy a tener que acabar poniendo una plantilla porque se caen se llaman y después en blanco me compré otra en rojo con ese lacito de ahí vale porque no tenía tengo unas rojas pero me hacen daño y me compré estas no las he estrenado aún ahí veis el precio me salieron 12,95 ya sabéis que en en blanco los zapatos suelen salir muy baratos y la verdad que a mí me han salido bastante bien los que compré o sea tiene el detalle ese ahí del lacito y son así ¿vale? y por ahí también el balito y chicas otras pero perdón un segundito que las tengo aquí yo tenía unas de vesca de leopardo así marrón pero se me estaban despegando ya todas creo que por ahí las tengo que tener tiradas no las he quitado mucho y entonces en blanco me compré estas también ¿vale? de leopardo y son o sea acabado en punta no muy muy puntiagudas pero sí tienen un poquito son un poquito más afiladas en la punta ¿vale? estas sí que me las he comprado en un 37 porque también se ven un poquito la chica me dijo que seguían bastante y es verdad y súper cómoda chica y esta si no recuerdo mal creo que me costaron lo mismo 12.95 ¿vale? no sé si se me olvida algo por ahí la verdad que hace tiempo que no me compro complementos porque creo que tengo un montón de pulseras muchos collares y como me veréis no creo que haya salido sino en un vídeo con pendientes se me olvidan ponérmelos los complementos algo que se me olvida sé que hago muy mal pero se me olvida y nada chicas que también quería deciros que muchas gracias a todas las que estáis participando en el concurso que he visto que tengo ya me he estado viendo vídeos como una loca que tengo bastantes vídeo respuestas ya en mi vídeo y nada que yo contentísima de que participéis todas las que queráis ¿vale? y nada chicas que ya creo que lo he dicho todo y que hasta el próximo vídeo ¡Gracias!